Hey, soy Adeptus Lupulus y esto es un capítulo de Lupulosis Terminal Y bueno, si pueden escuchar de fondo En memoria de el buen Malcolm Young, que en paz descanse este maestro del rock and roll Al cual le veo excelentes momentos gracias a su música, gracias a su legado musical Y bueno, la siguiente cerveza es para ti Malcolm Hoy día vamos a hacer un review que de hecho debió haber sido hace mucho mucho tiempo atrás Estamos hablando de una cerveza, cuando yo inicié en el tema como de la cerveza independiente Era como una de las cosas que tú escuchabas y habían como ciertos nombres que tú estabas buscando Que buscabas por todos lados, pero no llegaban A no ser que tuvieras familiares afuera y ellos te pudieran enviar No fue mi caso Pero la cosa es que este año llegó Sierra Nevada a nuestro país Y es bien puntual la verdad, porque es una excelente cerveza Los estilos de Sierra Nevada que han llegado han sido súper buenos Esta Pale Ale que vamos a probar hoy día La Torpedo, o sea Extra Ipa que hicieron Y hay otras más también rondando aquí en las tiendas de especialidades Pero Han pasado los años y como que ya hemos probado otras cosas que son más extremas Que son como más amargas o con más lúpulos o con distintas características, etc. Que al final es como yo siento Por lo menos que si Sierra Nevada hubiese llegado hace unos 5 años atrás Hubiese cambiado completamente el paradigma de cómo hacer las cosas en Chile en torno a la cerveza independiente Es solo una opinión personal Pero bueno, sin más, vamos a probar esta maravilla Esta Pale Ale de Sierra Nevada Esta cerveza gringa Como digo, bastante legendaria Que es la clase de marcas que uno escucha así como Como lo que tienes que probar Así que sin ir más lejos Vamos a ir a la descripción Como podemos observar Estamos ante esta Sierra Nevada Pale Ale Dentro de las maltas que usa hay a Churro Pale, si no mal recuerdo Y malta Caramelo Como pueden observar Vamos a ver Un poquito más lejos Ahí sí Los dos dedos de espuma correspondientes Cuidado con el gumpla El color, de hecho, es Si se puede apreciar De hecho, sí Es un rubio No tan pálido Un dorado No tan pálido, la verdad Ahí sí Hay transparencia No es tan turbio Me gustó mucho la espuma, la verdad Si bien va desapareciendo Se ve bastante, bastante compacta Ahora Vamos a pasar A lo demás Y ya estamos de vuelta Y en este pequeño lapsus De hecho, la espuma Bajó bastante Dejando esta Simpática Láclima De espuma En nuestra pinta Bueno Vamos a pasar ahora Al aroma A ver qué tal El aroma es un poquito débil Un poquito de cereal Un poquito de pan Y ahí ahora Empieza a aparecer Un poquito el limón Suave, suave el limón Bastante terno El aroma Vamos a ver qué tal El sabor de esta Sierra Nevada Peile Sí Sí Sí, sí, sí Ahora sí Respecto a los lúpulos Que se usan En esta pequeña maravilla Cascade Eso va sí o sí Magnum Y ¿Cuál más? Por aquí lo tenía notado Pearl El otro El otro lúpulo Que se usa Que da efectivamente Terminaciones un poquito De hierba Especias Y bueno El Cascade Es un clásico Que es Full pinoso Y full resinoso En todo caso Como para describirlo un poco En inicio Se siente una carbonatación ligera Se siente como Esas chispitas en la boca Muy muy agradable Después es un carácter Más maltoso A la mitad Más suave De cuerpo medio Ligero incluso Y al final Es seco Y lúpulado Muy 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 refrescante Ahora Vamos a A ser Bien honestos Y bien puntuales Si ustedes están esperando Una bomba de lúpulo Como algunas American Paydales Que nos han llegado En el último tiempo No Aquí no lo van a encontrar Definitivamente Lo que yo estaba mencionando Respecto a si Sierra Nevada Hubiese llegado Hace 5 años atrás 6 años atrás Hubiese sido súper distinto Porque Estaríamos hablando De una escuela Quizás más equilibrada Más parca Más piola Por así decirlo Y no Estas bombas lúpuladas Extra amargas Extra malta Extra lúpulo ¿Cachai? No Definitivamente Estamos ante otra cosa Una muy buena Paydales Muy equilibrada Pero efectivamente No es para volarle la cabeza A los A los hopheads Que Que están Dando vueltas Y que ya Son súper populares O sea Yo aún recuerdo Años atrás Cuando Tomé mi primera IPA Y pensé No Esto no va a aprender acá Es demasiado amargo Como para el público nacional Que aún era muy conservador Y ahora Yo podría decir Sin asco alguno Que las IPA Son uno de los estilos Favoritos En Chile Dentro de los fanáticos De las cervezas Artesanales E independientes Es un cambio Que viene con los tiempos No más De hecho Es una tendencia Ya A nivel mundial Esto es lo que les podría contar Respecto a esta Pale Ale De Sierra Nevada Como había mencionado De cuerpo Medio al ligero Con esta Carbonotación Que se siente Después ya En boca Es más sedosa Pero Se siente No es aguachenta Lo más mínimo Tiene un cuerpo Que se siente Efectivamente Y bueno Este amargor final De especias O un poquito De limón Muy leve Cítrico Y el amargor Resinoso Y un final Seco Seco Y refrescante Muy buena Pale Ale Definitivamente Si están buscando Algo más equilibrado Y refrescante Yo creo que Esta Pale Ale De Sierra Nevada Es una excelente Alternativa Para ustedes Así que Sin más Me despido Nuevamente Un salud Por el buen Malcolm Young Que en paz descanse Muchas gracias maestro Por todo Y bueno Nos vemos en la siguiente Y tengan un excelente Fin de semana Pórtense mal Pásenlo bien Adiós